Venga, vamos a seguir Este pavo, ¿qué quiere? No me llega la luz del sol en el río Crea algo con lo que broncearme Algo con lo que broncear al pavo este Un sol Se ha quemado, ¿verdad? Mira Se ha quemado tanto el pavo Que ha dejado ceniza El bañador Y cuero A ver Dos comidas, ¿sabes? Y un bigote El bigote me lo pongo Coloca algo en medio para ayudarme a cruzar el río Y esto Se cedan las linternas A ver, a ver, a ver Ballena, cocodrilo Le vale A ver Hay que encender Las linternas estas Me pongo un mechero, yo que sé ¿Por qué se ha encendido este solo? Ah, que le ha puesto impermeable Y como lo enciendo Puedo poner encendida, ya está Te va por el culo Pero bueno Te pido con el mechero, ¿eh? Déjame, déjame ¿Qué es esto? Alcatraz Convierte a un hombre de negocio en un pescador Vestirlo adecuadamente Las tierras secretas Eh, no sé No sabía de que había tierras secretas Así que entiendo que Sí, a no ser que no las encuentre No tengo ni idea ¿Qué hay que hacer para las tierras secretas? Si es muy raro Vale, me lo tienes que decir Si no Es un juego de jajas Así que realmente Me da igual hacerlo todo Tampoco Ropa de marinero A ver Bueno, marinero De pescador, perdón Un traje de buzo, por ejemplo Serviría Un traje de abeto Serviría Una araña de 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 Un bicho De abeto No Tienes que escribirle Objetos concretos Ah Ni idea ¿Qué menú? ¿Qué menú? A ver aquí Aún si había pistas No sé dónde Pero bueno Da igual Buzo Buzo Se va a ser babo Ah, bueno No Pilla Coño, pilla Me lo pongo yo Toma, pilla ¿Esto qué es? Unas botas Creo que sé He puesto un buzo Y salió esto Me dio cuenta Un traje Y ya está Tengo un traje Y así a pesca Que no pilla nada El pavo este ¿Qué pasa? Ah Que quiero una gorra Bueno ¿Cómo anda? Un objeto para pescar Te vale la araña No me sigue No me siga Señor No me siguen Más Prima Qué ¿Qué vamos? Me sigue Lo mismo Podría Que No En el agua, algo que le guste. A ver. Mmm, una araña. No sé. Pero bueno, que no le guste una araña de madera. Ah, que sí le gusta. Míralo. Un objeto o una comida muy colorida. Una araña colorida. Ah. Ah, más. Pero más. ¡Tiburón de chocolate! Tío, es de una araña de chocolate. Vamos a seguir en el lore. La de hadas. No vale. Listo. Tres arañas de comida. Oye, que está viva la araña. No sé que dan tanto odio. Mírala. Haz que mi amor vuelva conmigo. Haz que mi amor vuelva conmigo. Lágrima de fern, ¿te imaginas? Un fernic. Un fernic laminado. Que le da miedo el fuego, por cierto. A ver. Podemos pillar. Tiramos de clásica y ya está. Tres arañas de todo el culo. ¡Hala! A ver. Quiero bailar, pero no tengo ritmo. Quiero unas fotos con un... ...lugareño. Hostia, la cometieron en zombie. No lo vi. Bueno. Ya la segunda verano. De hoy. Bastante. Cuidado. ¿Sabes? A ver, a ver. Me dice que con el móvil se ha hecho la foto, y como ha sonado, le ha sido para bailar al pavo este, y encima ha conseguido una de las cosas de esa culta que me ha dicho... ¿Qué me ha dicho? ¿Verano? Sí, tiene pinta, la verdad. Crea un humano con gustos similares para cada mono. Alguien para un mono músico. Hay que crear una persona, un humano. Hipster no creo que esté, rockero. Vamos a probar, pero vamos. Hipster... Ah, pero sí, mira. No le vale. Bueno, deja el hipster ahí porque al caso le funciona otro, ya que sé. Alguien para este mono mágico. Bueno, puedo crear este hipster. Y hacerlo mágico. Un mono para alguien que le gusta los videojuegos. Voy a poner gaime. Voy a poner gaime. Voy a poner gaime. Este mono lleva una gallo gorra. No sirvió el charlatán este ¿Cómo se va? El gamer cuentista No ha servido Por dos por uno Gamer cuentista Y ya estaría, la verdad ¿Cuánto queda? Quedan cuatro A ver Quiere Pintar El elefante Quiere aprender a pintar Brocha Quiere un gorila este pavo Gorila Capilla No, eh Disfraz gorila Disfraz gorda ¿Qué es esto? Yo no haré Yo me doy mucha disfraz Pero un disfraz gorda No es esto, en verdad De verdad De verdad Tarsal no creo que pueda poner, son marcas y estrellas, ¿verdad? Puedo poner un tarpán, que no sé lo que es, pero bueno, un tarpán, todo un tarpán. Sí, mío, ya he puesto un gorila antes, ¿qué baratajas? ¿Qué tipo gorila? No, mi cecina. Creo que no hay. Plátano. Puedo poner gorila, bebé, o algo así. 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 ¡Puedo poner gorila, bebé! Puedo poner gorila. Puedo poner gorila, bebé, o algo así. Así que lo mismo, este pavo no nos ayuda mucho. A ver Quedan todavía tres más Dos más Pero bueno ¿Esto no eres un gorila? ¿Qué gorila? No lo puedo poner, ¿verdad? No sé A ver, voy a ir para otro lado Y ya se nos ocurre algo ahí A ver Hazme navegar de nuevo Gifre de gorila No, no, no funciona Gifre de gorila No, no, no Ah, la piedra Creo que hace un rato Pero bueno No puedo dar Seguramente habrá un arma mejor para la piedra Pero bueno Vamos a sufrir todos juntos Y se acabó ¡Hala! ¡Oh! Somos piranhas vegetarianas Alcachofas 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 Vale, seguimos con el tema del mono ¿Qué es lo que hacemos con el mono? Gorila pequeño ¿Infantil? ¿Infantil? No podemos hacer lo que hacemos con el mono No podemos hacer Cualquier No podemos hacer Voy asey Vend SPEAKER have Cuų En octubre 4 Tu fuerza Un gorila adulto maternal, un gorila grandote parental y un gorila pequeño. Un gorila adulto maternal, un gorila adulto maternal. Vale A ver, tenemos lo de los dinosaurios Ruinas Cárcel Lo que veis Bueno, de hecho Vamos a desbloquear más Era peludo, era lo de peludo, sí Mira de qué cara de quiero matarlas a todos ¿Qué os parece? ¿Dinosaurios? Hola A ver Perdí mi Pterodáctilo morado de juguete Lo puedo buscar Un pterodáctilo Morado de juguete ¿Qué carajo está eso ahora? ¿Qué carajo está eso ahora? Ah, mira Toma anda Me ha quitado de la mano, cabrón Ojo Ah, es que me suelte A ver ¿Cómo hacemos que este pavo suelte a... A... Al terodáctilo Bueno, que el terodáctilo suelte al pavo ¿Puedo girar al KD? ¿Puedo jugar con él y se pondrá todo en 3D o algo así? No puedo hacer cosquillas, no puedo hacer cosquillas, eso no es un objeto Vamos a volver a dar Vamos a volver a dar porque si no... No se ve una mierda Un... Tero... No sé cómo se llama el terodáctilo, eh No aparece aquí el terodáctilo, eh No aparece aquí el terodáctilo, eh ¿Que? Oye, pues le ha servido, eh Pero bueno ¿Ha servido el terodáctilo, joven? No sé por qué Pero bueno, me vale A ver, tú Dime Alosaurio Se acabó un dinosaurio Escribe a alguien que pueda ir tras su Perdón Tras su Vista Un perro Alosaurio No nos vale, vamos a tener que tirar por lo clásico A ver, ponemos un detective que es más genérico o ponemos un arqueólogo Una herramienta Para localizarlo Con la lupa Otra vez Algo en la jaula que atraiga al dinosaurio A ver Yo veo un cerdo siempre entra F Algo que atraiga la detección del dinosaurio Vamos a dar una Andereta ¿Y ya? ¿Cómo dormirlo, toma? ¿Una... Hola, besi ¿que tal? Joder, ¿cómo se llama la mierda esta para dormir a la gente? En la navidad y todo el rollo ese sí, igualmente. Espero que haya ido bien estos días, que no tiene nada de especial, pero bueno, otros días como el resto. No, pero el ECCIA no. Bueno, se lo ha comido, que vale. Vale, ¿qué nos queda? Dale al Velociraptor. ¿Alguna presa para que la cace? Decidme a alguien que os caiga mal. Un perro. ¡Dios! No sé yo, ¿eh? Vamos a probar con 10, pero Dios se lo va a cargar. Vamos a probar. Vamos a probar. No, porque es un nombre comercial. Tenemos a Chuck, normal y corriente. Anda. Chuck es el creador del juego y es una referencia también, de verdad. Otro secreto que nos llevamos. Queremos jugar con un dinosaurio que no nos coma. Un pechito. Que no podemos poner... Que no podemos poner nombre de gente. De verdad. A ver. Yo pondría un T-Rex. T-Rex. ¿Cómo se giró el T-Rex? T-Rex. T-Rex. Vegetariano. No. A jugar. No tiene pinta de que se le vaya ahí la olla y vaya a comerse a todo el mundo, la verdad. Para clonar a un dinosaurio, esta ambas necesita contener algo que chure sangre. A ver. Muy obvio, muy obvio Esto, abeja, no engañará a nadie Consigue que encaje con la exposición ¿Qué exposición? Ah Para mí era un vampiro el primero que he pensado No un mosquito ¿Cómo hacemos que una abeja sea un dinosaurio? Esquilándola No sé yo Yo le doy a cosas Le podemos dar un adjetivo Y hacerla arco iris Y metiendo el adjetivo de vez en cuando Le ponemos carnívora Podemos seguir buscando cosas ¿Por qué no? Gigante Enana Para que le sacaran cuernos Se ha enamorado este Se ha enamorado A ver Logra que el cazador deje de cazar dinosaurios Dame eso A ver El dinosaurio está herido Hay que darle una nueva cola Un objeto Un objeto que se lleva como cola De un T-Rex A ver Casi siempre es muy simple Verano Solamente que yo intento Buscarle la triple vuelta Lo que pasa es que A veces es imposible Buscarle la triple vuelta Cola de pegamento O sea Me pusimos cola A ver Objetos Alargados Podemos ponerle por ejemplo de cola No sé si le servirá Pero podemos ponerle una manguera Una manguera Le vale Cuenta de energía Comida Una pila Coño Siempre le doy Antes de cuenta Algo afilado Plutonio Ah La pila sirvió Machete A ver Machete Míralo Líquido para que funcione Combustible para el corazón Bebida irónica Bebida irónica Bebida irónica No vale Otra cosa Hombre de sangre La sangre siempre es buena Eh ¿No puedo poner sangre? Que la madre me parió Nada de marcas Nada de marcas Bueno me Me recomiendan Si no pongo bien las tildes Me recomiendan cosas No hay problema ahí ¿Petroleo? A ver ¿Petroleo es el logo clásico? ¿Petroleo o aceite? Algo así Entiendo que Es lo que se espera El dinosaurio nuclear Con una pila A ver Se me atoró la comida Ah Se me atoró Hazme Hazme estornudar No manches ¿Cómo hacemos estornudar A un dinosaurio? Pluma 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 Mienta ¿Qué queda? Quedan dos Quedan dos A ver Esta papa Enseñar al plesosaurio A lanzar A la canasta Le pongo Un balón de playa Bueno De plata Un bolo de plata No es este bolo Lo que yo pensaba Balón de playa Yo quería una bola de bolos Pero he puesto bolos Solamente porque soy idiota A ver Este pavo Esta mariposa Causa un desastre En el futuro Acaba con ella Voy a poner un arco en la mano Y también te mato No hace todo igual Practico Que lo importante Ahora movite por aquí Ahora movite por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!